Francamente pienso que debemos esperar a que Pedro se mejore. Esperamos a que la empresa se hunda. Miren, yo les voy a recordar que tenemos el contrato más importante en la historia de Acor a punto de firmarse. Es que no podemos mostrar debilidad frente a los japoneses. Bueno, yo puedo ayudar al corporativo. Sergio, tú ni siquiera sabes cómo funciona el corporativo. ¿Sabes dónde queda la empresa, tío? Donde cobro mis cheques cada vez. Te recuerdo que mi padre fue Máximo Ángeles, fundador del corporativo. Así que algo me habrá heredado de su capacidad para hacer negocios. A veces el talento se brinca una generación. ¿O dos? El caso... Perdóname, pero yo no te confiaría a Cospatí, tío. No tienes ni la preparación y mínimo la experiencia. Bueno, yo no estoy hablando de ser presidente de la empresa, ni mucho menos, pero pienso que si todos ponemos de nuestra parte. Bueno, yo opino que toda ayuda es buena, pero necesitamos a alguien que nos dirija. Encontrar a alguien mejor que Pedro para dirigir la empresa va a ser muy difícil. Mira, yo siento que ya sería un gran paso adelante poniendo las cartas sobre la mesa. Ya se tocó el tema. Y yo quiero que sea paso raro que cuentas conmigo para desarrollar una estrategia. Gracias, Federica. Y yo estoy dispuesta a estar más presente en el corporativo, vigilar que nada malo suceda mientras se toman decisiones. Eso sería excelente. Y te tomo la palabra, Federica. Gracias. Gracias.